Los toros de Luis Ángel Firpo se encuentran en zona de clasificación y se preparan para su compromiso del próximo domingo ante los albos de la alianza. En el cuadro pampero, el objetivo es ganar. Un rival complicado, creo que, un rival que ha demostrado de por qué está en la punta del campeonato y para nosotros pues un clásico bonito, se llama clásico joven y ojalá pues el primero de oro sumar de a tres para poder estar más de lleno en la pelea. Se está viendo el trabajo del profesor y creo que eso es importante, la actitud que cada uno pone. Alianza va a ser un rival duro, pero el profesor sabrá cómo plantear el equipo y vamos a darlo todo y vamos por los tres puntos. Sabedores de que enfrente tendremos un gran equipo como es Alianza, que en la temporada lo ha hecho bien, pero nosotros pues con los pies sobre la tierra hemos hablado de que si queremos buscar una posible clasificación tenemos que actuar como tal en partido por partido. Nada más el trabajo nos está llevando a los éxitos, al fruto que nosotros hemos tratado de hacer. Así es de que tranquilamente trabajar esta semana, concentrarnos más que nunca y como siempre lo digo, no hablar mucho, sino que trabajar y hacer las cosas bien. Si Dios permite, pues sacar un resultado positivo el día domingo contra Alianza y luego pensar en juventud, pero el que nos interesa es el de este fin de semana. Sabemos de que la potencial la tenemos en cada uno de mis compañeros, así es de que los interesados en este momento somos nosotros porque estamos buscando una mejor plaza. En la primera vuelta Alianza derrotó 3 por 0 a los toros de Luis Ángel Firpo en el Sergio Torres Rivera de Usulután, recordándoles que este partido del domingo será a puerta cerrada para Deportes Canal 4, Tom Coreas.